Hola amigos de las redes de Mi Cine Tu Cine, estoy aquí con Ariel y acabamos de ver El Aro 3. Una secuela que llega mucho tiempo después, más de 10 años de la última versión norteamericana que vimos de El Aro. Recuerdo que cuando vi El Aro estaba completamente terrorizado, llegué a mi casa y ni siquiera podía prender la televisión, entonces yo tenía bastantes expectativas sobre esta nueva versión porque marcó un poco mi adolescencia, entonces quería ver si la tercera versión le iba a rendir de alguna manera un tributo justo a la original. Un poco de lo que trata El Aro 3 es, muchos años después nos reencontramos con este videocassette, que creaba, o que a la gente que la veía hacía que muriera 7 días después, se respeta como esta parte notárquica del videocassette, se intenta un poco actualizar pero no se va más allá. Que además hay que anotar que resulta ridículo que vuelva a ser un VHS, o sea un VHS en el plano 2017 que causa terror, yo no sé por qué una vez VHS va a causar terror, se debió haber utilizado algún otro elemento, el internet lo que mencionábamos, pero cómo va a haber un VHS, eso se me hace completamente estúpido. Yo creo que está bien que respete la parte, o sea, que parta del VHS y de ahí se ramifique a cosas más actuales, creo que sí me gusta ese respeto que hay. Yo creo que fue un regreso a las bases que habían hecho exitosa la primera versión, pero no tiene ni la inteligencia, ni siquiera es igual de terrorífica ni la atmósfera que se tenía en la primera versión. Un poco lo que juega el aro, el aro japonés, Ringu, el aro norteamericano es el miedo a la tecnología, cómo la tecnología entra a nuestras vidas y se apodera de nosotros sin que nos demos cuenta. Lo que es terrorífica la versión, tanto la primera versión de Ringu del 98 como el aro del 2002, era que nunca veíamos el personaje. El personaje Samara Osada, como se llama el personaje en la versión japonesa, se sugería un poco y tú te ibas construyendo en la cabeza el personaje y tú podías quizá con tus miedos irlo llanando. Y en esta lo vemos por todos lados, aparece en muchos puntos de la película, lo cual comienza a volverlo un poco soso y un poco ridículo. Y en la versión japonesa lo vemos hasta la última escena, también en la versión americana. Pues gracias Ariel, ojalá para la próxima te toquen mejores películas de terror para tener como... Ojalá, ojalá. Y bueno, pues gracias a todos, espero sus comentarios y ya saben, buenos gritos, muchos sustos.